Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a su canal de un poco 0.2, el canal que se tiene que hacer de todo tipo de videos y muchísimas gracias por visitarnos en este canal. Bueno pues hoy venimos con una video respuesta, la cual pues nos han comentado ahorita rápidamente y pues ahorita estamos un poquito, como se llama, libres de tiempo y vamos a pues tratar de ayudarle a una persona que nos acaba de comentar aquí, la cual nos hizo el comentario en un video que subimos en este canal ya hace como dos años más o menos, en donde dice, si, que hacer cuando la luz varía, se va y viene o cuando se va la luz por completo y nos comenta nuestro amigo que se llama Rey del Piero 9823, buenas noches, eso, buenas noches, tengo esta situación en mi casa resulta que hay muchos bajones de voltaje y de repente se va la luz en mi casa y la del vecino solo en toda la cuadra y eso es todos los días, la luz se va por un minuto y regresa pero solo en las dos casas me podría orientar, muchísimas gracias por su tiempo y saludos. Bueno aquí es algo muy chistoso, muy importante ya que estuve analizando lo que es la pregunta de nuestro amigo y pues esta es una video respuesta para hacer lo que es el análisis y que es lo que podría llegar a ser en su defecto. Aquí lo más raro es que al momento de que se va la luz en una casa pues se va la luz en la otra al mismo tiempo y hay la misma variación, como si fuera en paralelo aquí pueden llegar a ser dos cosas nada más por lo que llegara a pasar esto una, que pues esté fallando el cable en donde ellos están conectados allá arriba en lo que es la cometida que sería muy raro porque es una línea de tres fases y lo que es el neutro para poder hacer lo que son las conexiones y para hacer una conexión si ya el cable es forrado, lo que hacen los electricistas de Comisión Federal es nivelar todas las cargas en todos los tres cables. Si tienes una calle en donde, no sé, hay unos 15, 20 usuarios 15, 20 casas, pues en esas tres líneas, llegando a la esquina, pues van calibrando 1, 1 y 1 1, 1 y 1. Entonces van haciendo lo que son los amarres para, pues ahora sí que nivelar las cargas para el transformador entonces cada cierto tiempo, cada cierta manzana tiene un transformador para alimentar, no sé, por así decirlo 15, 20 casas, no? Por así decirlo. Y ya de ahí de eso ellos agarran y hacen un equilibrio de consumo de carga, perdón, sí? Van 1, 1, 1, 1, 1, 1 para que se equilibre todo perfecto, perfecto? Una de dos, o en esa línea nada más están esas dos casas y hay un problema con la conexión de lo que es el transformador o pues hay otro problemita que uno de los dos esté colgando uno de otro o que sea algo así más canijo, más como bizarro, como extraño en donde las dos conexiones al mismo tiempo estén haciendo falso contacto pegados en lo que es la línea del poste si nosotros podemos ver hoy en día, hoy en la actualidad ya cambiaron lo que es eso anteriormente, pues avistaban los postes de luz que pasaban, los tres cables, eran, son cuatro cables que pasaban, tres cables que son cables de baja tensión que ya pasan por lo que es un transformador y son tres fases y un neutro, no? L1, L2, L3 y más aparte el neutro hasta abajo entonces agarras el neutro y colocabas arriba o más arriba lo que son las conexiones de las cometidas de las casas después de eso lo que hizo Comisión Federal quitar todos esos cables por los problemas que había por los que se colgaban y así sucesivamente entonces cuando estaba todo así pelón pues mucha gente se colgaba de ahí poca gente era la que tenía bien lo que era su servicio o más bien la mayor parte de gente tenía bien su servicio pero las personas que no querían pagarlos llegaban y se colgaban arriba entonces hacían lo que son sus ganchitos para poder así tener energía eléctrica sin estar pagándolos digo, sin estar pagando esta, no? este servicio cuando eso sucede quitan todo eso y que ya es en la mayor parte del país que ya no están estos cables casi nada más llegan a estar en algunas zonas este pusieron lo que es cable trenzado pero forrado para que así ya no se pudiera para que fuera nomás una línea completa y las conexiones son a las esquinas de las casas tienes tu transformador en algún lado y de ahí pasa todo lo que es conectan el cable directo hasta donde van las cometidas hasta donde van los que son los en frente de los este como se llama de las casas pero se conectan nada más en las esquinas de cada poste en medio no hay ninguna conexión entonces cuando tú tienes un transformador en una manzana o en una calle en una calle si todas las cometidas van directamente ahora sí que cruzando las calles hasta donde está lo que es el transformador donde sale lo que es el cable y de ahí del otro lado igual de igual forma y del otro lado de igual forma entonces tiene una salida por allá otra por allá pegan los cables y ya en las esquinas pues ya hacen lo que son los amarres de todas las casas ok y es muy incoherente porque si fuera una sola fase en las que están ellos al modo de que nada más sean no sé cuántas casas se sean ahí si nada más son dos casas que son ellos dos las que están conectadas en una línea vamos a suponerlo así que no sea una línea una calle muy concurrida que apenas haya dos o tres casas pues en un transformador y que las casas estén ahí conectadas que las dos que las dos casas estén conectadas de la misma línea en donde está haciendo lo que es un falso contacto del transformador pues eso podría llegar a ser lo que es una falla pero es muy difícil porque si hay más casas pues hacen lo que es un equilibrio y entonces no habría nada más dos conexiones en una línea habría más cuatro o cinco conexiones dependiendo las casas que hubiera por el equilibrio que hacen bueno ahí está haciendo lo que es un análisis completo para que vayan viendo lo más chistoso y lo más raro es que cada que se le va la luz a nuestro amigo se le va la luz a la persona de allá como si estuvieran pues en paralelo o como si estuvieran conectados de la misma línea ¿no? entonces por eso es que digo aquí lo que hay que revisar primero es que la conexión que va de tu cometida vamos a suponer tú lo que puedes hacer es llamar a Comisión Federal de Electricidad tengo un problema de lo que es falso contacto si tu medidor tiene lo que es un seguro lógicamente que para que tú puedas revisar tu instalación eléctrica tienes que hablar a la Comisión Federal para que ellos vengan y te retiren lo que es el seguro te retiran tu seguro tú quitas tu medidor y ya checas lo que son tus borres checas lo que es tu base de tu medidor para ver si no hay un problemita que tenga por dentro pero lo dudo porque el problema que nos dices es que es en general en dos casas entonces este podría ser un problema más arriba en lo que es el poste si tú nada más tienes tu ya seguiste tu cable me imagino que donde estás conectado y todo y donde podría estar lo que es la falla presenté un video también después después de este video que viste presenté otro video en donde dentro de la casa nosotros pudiéramos tener falsos contactos por lo que es cables añadidos y se hacen sarro y deja de pasar lo que es el voltaje en algunos puntos de la casa llega a pasar así en lo que son los amarres que se hacen al momento de hacer lo que es una instalación eléctrica pues llega a suceder eso o saliendo de la casa hay veces que no no lo metemos por lo que es un conducto y añadimos cable para llegar a lo que es el centro de carga o de ahí a lo que es el medidor o lo que es ahí a lo que es el switch con la lluvia y con lo que es la humedad se hace sarro y ya no pasa el voltaje haciendo lo que es un falso contacto pero todo esto pasaría dentro de tu domicilio ok eso sería así de hecho te voy a dejar ese video al término de este para que así también vayas a ver este video ahí es una explicación que digo y hasta con pequeñas gráficas para que se vayan dando cuenta para ver donde podría llegar estar lo que es tu problema dentro de la casa pero si estamos hablando aquí de que el problema es externo y de que te falta energía y le falta al vecino al mismísimo tiempo pues es una coincidencia muy grande o una de dos está fallando la conexión de ahí arriba de su línea y o él se conectó de tu cable o tú del de él o el de la comisión federal hizo lo que es un amarre dentro de los dos cables si ya sea fase o neutro que hayan el de la comisión hecho lo que es un amarre para poder conectar los dos al mismo tiempo en lo que es el neutro que eso es algo tipo válido porque si las dos llegan a la misma cometida y si ustedes están uno por cada uno de lo que es la línea uno o la línea dos o la línea tres ahí tendría que estar dividido si su vecino está más arriba en el siguiente cable vamos a suponerlo así y tú estás en el otro cable el de la comisión ha de haber hecho lo que es un amarre en el neutro para poderlos conectar ahí mismo en un neutro y si los hizo y si ese mismo cable del neutro está haciendo falso contacto pues lógicamente que les va a pasar lo que es esto que les está pasando la variación de voltaje o más bien la falta de voltaje en momentáneamente vale son muchas cosas las que pueden llegar a ser aquí lo único que podemos ver es que tienes que hablar a la comisión para que venga a checar tu cable y de ahí ellos te van a decir sabes que mira tu cable está llegando bien hasta tu medidor está llegando bien el voltaje y si no está llegando bien y si arriba en tu conexión está flameado pues ahí tenemos lo que es el problema pueden llegar a ser varias cosas si como te comento no tanto que el vecino se te esté colgando pero si que hayan puesto lo que son los neutros unidos para conectarlo al neutro de lo que es el cable de ahí arriba y el cable con el que está pegando en el neutro esté haciendo falso contacto con ese mismo y es por eso que les hace falta la energía eléctrica a las dos casas al mismo tiempo ok entonces hay que analizar eso y para eso pues tendremos que checar primero antes que nada checar tu medidor para ver si está llegando el voltaje como se hace esto este pues puedes checarlo primero por lo que es tu switch no si está llegando el voltaje y checar ahí mismo cuando falte la energía eléctrica en tu casa ir rápidamente a tu switch checar si está llegando si no está pasando el voltaje entonces quiere decir que tenemos un problema más adelante del medidor si llega el medidor pero tú tienes lo que es el candadito llama a la comisión federal para que vengan y lo retiren porque les vas a comentar que vas a hacer lo que son reparaciones o revisión de tu medidor lo que llega es cuando ya tienen esa orden llega el del comisión federal te manda a llamar le quita el candado te dice ya está quitado el candado en cuanto usted ya haga su reparación o su revisión nos llama para volver a poder el candado a poner pero tú le puedes decir es que no tengo energía se me pasa esto y lo otro bueno cheque usted ese medidor si ve que no es de aquí para allá pues das otra llamada hacemos otro otra visita para poder nosotros checar lo que es el cable de aquí de donde está su base hasta donde está lo que es la cometida para poder así revisar si está trabajando bien o no entonces es algo raro pero pues si puede llegar a pasar que hayan puesto lo que son los dos cables del neutro juntos y un solo cable se esté pegando a lo que es pues la como se llama el neutro del trifásico de la línea y que los dos cables de su voltaje uno esté en una línea y el otro esté en otra línea porque no pueden poner los dos en una misma línea si ya que si lo hacen pues estarían ahí no están este como se llama equilibrando o son parte de la equilibración y les toca a los dos tener un falso al mismo tiempo aquí lo único que no se explica es que el falso que ustedes tienen es exactamente igual al mismo tiempo que uno se le va al otro se le va y ahí es como si fuera en paralelo lo vuelvo a repetir y puede llegar a ser que a lo mejor los pusieron los dos el neutro y está haciendo falso contacto allá arriba entonces amigo es lo que puedes hacer primero checa tu voltaje que esté llegando a lo que es tu switch de tu switch si ves que ya no llega entonces el problema está de ahí para allá afuera pasando por tu medidor y llegando a lo que es tu cometida completamente perfecto porque no hay otra vuelta de hoja más primero hay que cerciorarnos de que el voltaje está llegando bien que no haya variación pero siento que está más allá arriba en el poste que abajo en lo que es en tu medidor y tu casa y aquí lo que te vas a decir una de dos que puedes hacer comentarle a Comisión Federal de Electricidad que tienes una variación de voltaje y que te está faltando la luz ellos llegan checan tu voltaje si ven que está bien te van a decir no aquí está su voltaje está bien entonces es un medidor chequelo de aquí para adentro y tú ya puedes meterle mano desde ahí para ver cuál es el problema porque lo que hace Comisión Federal llegan suben hasta arriba para poder checar y para poder ver si está bien el amarre y si no haya lo que es un tipo así como falso o flameado el cable que esté haciendo falso contacto al momento de entregarte lo que es la energía eléctrica ok bueno amigo pues este es un consejo que te doy más o menos para ampliarte lo que es el panorama que son teorías que nosotros vamos analizando para poder darte una mejor idea y que tú lo puedas checar de esa forma ya que pues las teorías se forman de lo que es algo que te está pasando me comentas eso te pones a poner a pensar y dices bueno el problema puede llegar a estar en este detalle ok nos vemos para un próximo video pues estamos aquí ahora sí que tratándoles ayudar teóricamente hay veces que las teorías también resuelven problemas y es por eso que un consejo siempre se les va a dar para poder así checar lo que son sus detalles en casa nos vemos para un próximo video lo checas ves todo y cuando ya esté reparado nos comentas aquí en la caja de comentarios cuál fue el problema que tuviste en tu casa habitación junto con lo que es tu vecino ok nos vemos para un próximo video bye bye adiós